Bueno, seguimos con E.N. Meridiano. Bueno, mundo, después de tu análisis tan importante que... Un genio, es un genio. Yo siento que aquí, en materia de opinión pública, don Hipólito Mejía ha tenido un privilegio, y es que se borró todo. Yo recuerdo que una vez Hipólito, hasta para el tema de la inflación en ese tiempo, designó al jefe de la policía para que controlara... Sí, porque parece que es con decreto que se controla el tipo de cambio. Hay temas que se han borrado. Con fundamentos macroeconómicos. Incluso había un sector en el gobierno de Hipólito que estaba planteando del deslizamiento de la moneda, que todo eso le ha atribuido a Baninter. Y la otra era, la otra era, la otra era, que había un complot. Pero eso fue ya en la campaña, ¿verdad? Pero hay un detalle. Había un complot para poner, para aumentar, para subir la tasa de interés, la tasa de cambio. Pero tú sabías que había funcionarios del propio gobierno negociando el incremento de la prima. No, eso no es posible. O sea, el tema era comprar dólares y negocios. Escúchame, hoy es lo que te voy a decir. Sí. Escúchame lo que te voy a decir. Mira. Hay un mercado. Eso es todo el tiempo. Escúchame. Todo el tiempo. Hay un mercado en el ámbito financiero. Un mercado especulativo. Eso es lo que es el mercado financiero y el mercado de valores. Siempre hay un mercado especulativo. ¿Cómo gana el que está especulando con dólares? Vende barato, compra barato y vende caro. Eso existe todo el tiempo. Entonces, siempre que tú tengas una inestabilidad macroeconómica, que tú no controles, que tú no tengas un banco central y que tú no tengas un gobierno prudente, siempre va a haber inestabilidad macroeconómica y van a aparecer los agentes del mercado que van a especular con eso y van a ganar mucho dinero. Y si pueden, como tú dices, Y había funcionarios del gobierno ganando dinero. Ahora, oye qué es lo que pasa. Oye qué es lo que pasa. Dile a cualquier empresario. Dile a cualquier empresario. Ahora mismo. Oye, yo vivo peleando con este gobierno. Pero dile a cualquier empresario. O a cualquier funcionario. Que intente. Aumentar la tasa. Manipular el precio del tipo de cambio. ¿Sabes lo que le va a pasar? Que se va a quedar con los dólares en la mano y va a perder. ¿Sabes por qué? Porque hay un banco central. Y hay unas reservas internacionales. Porque hay un buen manejo de zapatos. Entonces, el culpable de que haya especuladores. Y de que alguien manipule el mercado. Y que gane mucho dinero en detrimento del país. No es el funcionario. Ni es tampoco el empresario. Pero es si no existe un equipo económico en calidad para controlar la mano de economía. Obviamente, y el propio Hipólito Mejía ha declarado que él hubiera preferido tener el actual gobernador del banco central que él canceló. Y que puso al hijo de Doña Ibelice, que hizo un desastre en ese banco y los manejos que se pusieron en el banco central. Pero evidentemente, como es el tema de los especialistas, lo que yo puedo resumir es que hay un odio constante frente a Lenar Fernández, parte de Hipólito, que llega a estar en el abordaje de temas personales. Y que frente a tantos temas oscuros que dejó Hipólito, él está redimido de todo. Y entonces, él es el que acusa. Y en medio de todo esto, aquí en el país se produce, en definitiva, con la caída del tema, de la ideología y de qué ejercicio político ejercemos. Aquí no tenemos los tiempos de Juan Bosch, de Peña Gómez, del doctor Balaguer, que se vivían con discusiones fundamentales en los medios de comunicación. Y por lo tanto, entonces, se producen reyeltas de este tipo. Parece que Lenar Fernández está molestando los números del gobierno. Hipólito tiene la mitad del gobierno. Parece no, parece no. Por la reacción, todo apunta. Hay que decir, señor Hipólito, dueño de la capital, dueño del ayuntamiento, dueño del Ministerio de Defensa, dueño del Banco Agrícola, del Ministerio de Agricultura. Y usted con una serie del gobierno, y él no tiene que responder por nada. ¿Quién tiene que responder? El presidente. De manera que, él sabe que tiene en sus manos, y con lo que todo el mundo reconoce, que las suficiencias intelectuales no son las de él. Y con la licencia que se le ha concedido, que diga todo lo que quiera de los demás, él pronuncia estos discursos que son horripilantes. Yo no veo a nadie que diga, vamos a revisar esto porque eso genera odio entre las figuras que operan en la vida política nacional. Vamos a ver, Frank L. que contestó más o menos en términos parecidos, que no fue lo más elegante tampoco. Unas declaraciones recientemente contra Leonel Fernández, donde muestra su gran resentimiento. Justamente cuando Hipólito agota su primer periodo de gobierno, fue un desastre tan grande, que hubo una crisis económica que solamente fue superada por Leonel Fernández, inmediatamente empezó a gobernar, sustituyéndolo, elegido por el pueblo. Pero Leonel tuvo también que extraditar a Quirino, que fue un hombre que nombró Hipólito y defendió y protegió a Hipólito en la Fuerza Armada. Eso dicho, hasta por entonces Secretario de la Fuerza Armada, General Soto Jiménez. Es Leonel Fernández quien además asume la crisis mundial y sus efectos en el país de la burbuja, la crisis económica, y se supera aquello como una forma ejemplar. Ya para el 2012, Leonel había agotado dos periodos consecutivos de gobierno conforme a la Constitución y no podía ser el nuevo reelegido, a pesar de que tenía más de un 70% de posicionamiento. Se elige en el PLD que él presidía, Leonel, a Danilo de candidato. Danilo justamente se va a enfrentar entonces a Hipólito que logró la candidatura en el PRD. Cuando Danilo se enfrenta tenía un 30% por debajo de Hipólito. Y es Leonel quien sale a la palestra pública y asume la defensa del partido y del candidato que era Danilo Medina. Danilo le gana a Hipólito en aquel momento. Danilo Medina fue justamente presidente consecutivo. Hipólito Mejía ofrece unas declaraciones recientemente contra Leonel Fernández, donde muestra su gran resentimiento. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Por qué él debería de pelear con Danilo? Ahora que es un socio. Es que es un socio. Fíjate que Danilo lo derrota a él y ellos hacen todas las aseveraciones por su amigo predilecto. Porque hay dos cosas también. El PRM no sé por qué. Ha pretendido. Bueno, ahí en parte el propio predestino de las cúlpidas. Y lo que le trajeron a Quirino para causar a Yohel. Pero el que definitivamente era socio de Quirino era Hipólito. Solo hay que ver lo que hizo. Le montó, le hizo un aeropuerto. Una pista de aterrizaje. Y también el tema de la autopista del Londeste, que va a semanar. Eso fue Hipólito que lo firmó. Y va a grabar a nadie. Era al revés. La política que no va a ver del carajo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Mira. Otro chiste. Yo creo que lo fui a la cuenta conmigo. Porque es que es un pobligo. Mira. Yo le mando a los muchachos. Ojalá lo tengan por ahí. Una declaración que da un nuevo asesor que apareció ahí de... Del Ministerio de Interior y Policía. Mira lo que dice. Este es increíble. Dice aquí. Déjame abrir. En el Diario Libre. Un muchacho que pongo en el Diario Libre. Dice aquí. Asesor de estadística de la policía. Ahora, el crimen se ha reducido un 25%. Un tan John P. Eso se lo pronunciaba el aquí. Por el caso que el nuevo asesor dice que los homicidios han disminuido. Es que es un relajado. Mira. Esa es la estadística que va a leer el lunes el presidente. Sí, sí, exactamente. Porque ya como él cometió el error, lo primero que tú tienes que entender es por qué él asumió eso, ¿verdad? ¿Sabes por qué, verdad? ¿El presidente? Sí. ¿Por qué él asumió eso? Muy sencillo. Tú sabes que la Galo publicó el miércoles de la semana pasada. La encuesta que dice que el 70% de los dominicanos lo que más les preocupa es la delincuencia. ¿Qué pasa? Tú sabes que esa es una encuesta que la compró el gobierno. Y ya sabían cuáles iban a ser los resultados. Recuérdate que hace tiempo que había un grupo... Pero que todas las encuestas condicionadas no marcan eso. Recuérdate que ya de por sí, por adelantado, había un grupo, porque por ahí a ver que usted da cuenta, de comunicadores cercanos al gobierno con su derecho. No estoy discutiendo eso, ¿eh? Pero no voy a pelear con mis colegas. Pero un grupo de comunicadores cercanos al gobierno, que por ahí que tú te llevas por donde viene la cosa, y también incluso varios perremeístas, políticos en ejercicio, estaban ya a través de la red, del Twitter, qué sé yo, que adelantando, que iba a salir la encuesta a Galo y que el presidente iba a salir altísimo. ¿Eh? A Chepo no le pusieron 110. No, no, no. Pero bueno, que iba a ser lentísimo, que no hay forma, ni con alianzas, ni con nada. No importa que se junte el PLD, la fuerza del pueblo, todos los partidos de oposición y el demonio que venga, como quiera el presidente, se ve en primera vuelta. Pero también, aunque le estén haciendo el favorcito de posicionamiento, también la encuesta, porque tiene que manejarse, ya él sabe que iba a salir, como principal preocupación, la delincuencia. Era el lunes que iba a salir, el lunes, ¿verdad? O sea, no salió de todo el mundo, incluso se preguntó, qué extraño que no salió la Galo porque la estamos esperando el lunes. Lo que pasó fue que el presidente corrió y se reunió con el equipo, digamos, de seguridad ciudadana. El jefe de la policía, el Chu, Pepe Vila, me imagino que estaba el Júbel ese, el nuevo asesor ese, también estaba ahí, no lo conozco, y hasta Jenny Berenice Reynoso. ¿Todo el mundo estaba ahí? ¿Cuál era el plan? Bueno, que el Chapulín, el Chapulín, que cuando no hay nadie que lo salve, él aparece, se viera como que el presidente está preocupado. ¿Ves? Para que esa estadística que afecta al gobierno, pero previamente él se reúne con el equipo de seguridad para que la gente diga, como ciertamente se creó todo un ambiente, un plan de comunicación mediática para decir que el presidente está preocupado por la situación de la delincuencia y él va a asumir, y ahí apareció el miércoles, ah, no, pero ya el presidente salió. Entonces, es tratando de quitar el impacto. Y en este lunes, como ya él asumió la responsabilidad, y ya le adelantó, no, no, pero, la información que tengo es de que las cosas han bajado, de que la criminalidad ha bajado. Y ya apareció el señor Hoover, Hoover es el señor, aparece el señor ya diciendo que ha bajado un 25%. ¿Pero quién va a creer eso? Pero... ¿Pero quién va a creer eso? Usted va... Yo te puedo remitir a ti a datos sencillos, que no hay que explicar mucho. Sí. Coge los reportes de los... Dene Noticias. Sí, Dene Noticias y todos los medios de televisión, para que tú veas lo que te dicen los comerciantes. Nada menos que antier, en San Cristóbal, mientras un comerciante se graba su negocio, lo mataron. Y todos los episodios que se han dado, ahí en Santo Domingo, esta es la zona donde vive Berkis, un joven que lo atropellaron, y por donde quiera, incluso la respuesta de los ciudadanos. Y yo creo que lo que a veces como marketing político se toma, se vuelve al revés. Porque evidentemente, todo el mundo sabe que incluso históricamente, los presidentes reciben a diario el informe del jefe de la policía de en qué situación estamos. Eso es del presidente gastar combustible y el movimiento de todo su vehículo para coger para la policía. Lo que tiene que presentar un plan. No, pero aparte... ¿Cuál es el plan? Pero al margen de eso, él tiene el poder de convocarlo a ellos al palacio para reunirse con ellos y estructurar el informe como se hace en los consejos de gobierno. Porque todo el mundo sabe que el presidente es el jefe de todos sus ministros y de sus directores generales. Pero son ellos los que tienen que ir donde él. Y aquí entonces el presidente se está reportando para hacer un desfile de marketing que al fin le sale mal. Porque entonces la debilidad y la pobreza que ha habido en materia de interior y policía es que no ha valido tema chubaje, no ha valido el tema del jefe de la policía, no ha valido todos esos asesores tan importantes. Ese español que conoce tanto los barrios de aquí. Porque Vila conoce. Eso tenía que... ¿Tú ves eso? Eso se supone, esa declaración se supone que tenía que dar la... O el CHU. Claro. Pero ya nadie cree en el CHU. Pero el presidente... O el jefe de la policía, nadie cree en el jefe de la policía. En Pepe Vila mucho menos porque las pocas veces que ha hablado de lo que ha hecho es meter la patria. Pero es bueno que todos los presidentes... Pero yo incluso, yo incluso... Me voy a caer la boca. El ministro de... Yo no voy a seguir peleando. O sea, si lo vamos como algo corporativo, el ministro de defensa tiene que darle un informe. Se llama el jefe supremo de la fuerza armada, el presidente de la república. El jefe de la policía, el ministro de interior, esos asesores que cobran... Pero aparte de eso, miren, porque tampoco yo quiero que ahora vayan a pensar porque sí que son ellos, porque son también... Son intolerantes. No quiero que se vayan a coger ahora... Pero que usted está muy puntual también. No quiero que se vayan ahora a coger con N Televisión y allá represales contra N Televisión. No solamente N Televisión, vea todos los medios de comunicación. Porque uno como comunicador, yo por supuesto, el primer noticiero que veo es N Televisión. Pero también le di un vistazo a los otros medios de comunicación, a las redes, a los periódicos. Señores, este mes, el más reciente, ha estado bañado de sangre. De todo tipo de manifestación de criminalidad y delincuencia. El raterismo, de delincuencia, de violencia. el narcotráfico, las bandas. Ahora es lo que está de moda, las bandas. La delincuencia ahora se ha insertado en las escuelas. A un muchachito le cortaron un brazo, perdón, le cercenaron una mano. A una muchachita le dio un desmayo porque la pusieron a fumar droga, a ingerir droga. Hay un un video que se hizo viral de dos jovencitos ingiriendo presuntamente cocaína, como se dice. Presuntamente cocaína, un desorden. Y entonces, hay que criticar no solamente al sistema de seguridad, al sistema de inseguridad que hay en el país, sino también a educación, que uno de los datos que hay es de que la policía escolar ya no existe. y de san, de calabro, de todos los servicios públicos. Así es. Y a todos nos preocupa que yo creo que lo importante es saber que la República Dominicana tiene entre sus ciudadanos una gran preocupación que las mujeres para salir están asumiendo todas las todas las precauciones y el miedo y el que tiene a alguien que sale en la casa hasta que no llega no está tranquilo. Por lo tanto, entonces vamos a hacer la pausa y esperar que al fin y al cabo el gran interés que los ciudadanos podamos tener la capacidad y la potencialidad de vivir en una ciudad tranquila en gran medida y queremos que ese sea el éxito gubernamental de todos los dominicanos. Pues nada, vamos a la pausa.